Muy buenas tardes, les saludamos desde el Hospital dos dos Tarapoto, la oficina de capacitación y telesalud. En esta oportunidad me encuentro con la doctora Dani Gisela Bustamante Silva, ella es médico auditor de nuestro hospital, quien ha tenido el gusto de poder compartir sus conocimientos respecto al tema del CIS y sus procesos de control. Bienvenida doctora Dani, por compartir sus conocimientos y experiencias en este medio, así que después de la exposición de la doctora, por favor, pueden hacer ustedes sus consultas en el chat o pueden también a través de las manitos, de las reacciones, levantar la manito y indicar para poder hacer las preguntas que ustedes consideran pertinentes. Bien, doctora, le damos el pase entonces para la presentación de su ponencia. Muchas gracias. Buenas tardes con todos, quien le habla es la doctora Dani Gisela Bustamante. El día de hoy me designaron dar el tema respecto al CIS y sus procesos de control. Entre ellos vamos a hablar entre algo más este informativo para diferenciar entre un una IAFAS y una IPRES. Las IAFAS, como el nombre mismo dice, es una institución administradora de fondos de aseguramiento en salud, quiere decir que son en realidad las más conocidas como las aseguradoras. Vienen dos tipos, entre ellas tenemos las del Estado y las privadas. En las del Estado tenemos el E-Salud, las Fuerzas Armadas, el CIS, el Seguro de Salud de la Policía. Y en las privadas tenemos como RIMA, MAFRE, Pacífico, la Positiva y entre otras. También para conocimiento quisiera hablarles sobre las IPRES. ¿Qué son las IPRES? Son instituciones prestadoras de servicios de salud, como ellas son los establecimientos de salud y servicio médico de apoyo. En nuestro caso es nuestro hospital. Teniendo en cuenta que nuestro hospital atiende más del 90% y de nuestros asegurados son del CIS. Por este motivo vamos a hablar sobre el CIS. ¿Quiénes son ellos? Es la pregunta que todos nos hacemos. En realidad el CIS, el Seguro Integral de Salud, es un organismo público ejecutor del Ministerio de Salud, teniendo como la finalidad en el Estado peruano de proteger la salud para todos los ciudadanos que residen en este país, tanto peruanos como extranjeros y que no cuentan con un seguro de salud. Ellos priorizan en las poblaciones más vulnerables que se encuentran en una situación de pobreza y extrema pobreza. Existen cinco planes de seguros, entre ellos tenemos el CIS gratuito, independiente, emprendedor, microempresas y el CIS para todos. El CIS gratuito son para las personas pobres, como repetir, pobreza y extrema pobreza están entre las madres gestantes, niños y otros grupos incluidos por norma. El CIS independiente para cualquier ciudadano se puede adquirir sin ningún costo. A diferencia del CIS gratuito, también sería en este caso lo mismo, no tiene ningún costo, pero la diferencia es de que se tiene que acceder al CIS al CIS FOG. ¿Y qué es el CIS FOG? Es un sistema de focalización de hogares, por ello cuenta con un sistema de información sobre las características socioeconómicas de los hogares, llamado padrón general de hogares. Ya les explicaré cómo se podrían afiliar por medio del CIS FOG, el CIS gratuito. A diferencia del CIS independiente, que es para cualquier ciudadano a bajo costo, a partir de 35 soles la afiliación, y si fuera solo una persona, pero si quisiera afiliar a más familiares está entre 78 a 115 soles. Y el CIS emprendedor son para trabajadores independientes, en este caso que tengan empleados a su cargo, que no tengan empleados a su cargo, como por ejemplo modistas, gasfinteros, y que se puede aportar entre 20 a 50 soles mensuales. Y los microempresarios son para los dueños de empresas que quieran afiliar a sus trabajadores, y estos deberían adquirir entre más o menos 15 soles mensual por cada uno de sus trabajadores. Y el CIS para todos, es para todo en realidad de la población que no cuenten con seguro independiente y no tengan una condición económica, no tienen ningún costo. El proceso de afiliación de un CIS gratuito, se tiene que adquirir en un centro de salud cercano a tu vivienda, acercándose con su DNI, solicitando la información del CIS gratuito. El personal que se encuentra trabajado en el establecimiento verificará los datos en el CIS FOG, en el padrón general de hogares, para ver la situación económica. Si no estás registrado, se registrará con su DNI a él y a tu familia, y con el recibo de agua y luz acompañado, para solicitar la elegibilidad. Si cumples con las demás, con los demás requisitos, tú y tu familia serán padronados. No olvidar siempre que los, este, siempre uno tiene que adquirir su afiliación con su DNI. Siempre tenemos que adquirir en un centro de salud con nuestro DNI. Para afiliarse al CIS, debes elegir, debes ser legible en el CIS FOG. Conoce también tu cobertura mediante la página www.cis.gov.pe. La afiliación independiente tiene otro tipo de, digamos, de, 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 de medio. Presentas tus requisitos, este, tu DNI en este caso, que serías y tienes que ser también elegible en el, por el CIS FOG, no tener otro tipo de seguro. Declarar la preexistencia, de no tener este, eh, donde, donde es tu hogar, del Ministerio de Salud Económico, si tienes algún tipo de finanzas, cuál es tu ingreso. Beneficiarios, en este caso sería toda la familia, y el aporte se va de acuerdo a cada persona, como le dije, por cada persona individual, varía, pero si se quiere adquirir para los demás familiares, el costo aumentaría. En el CIS microemprendedor, este microempresario, tenemos otro tipo de modalidad. Esto se registra por medio de un, este, un portal institucional llamado REMIPE, donde se, eh, adjuntaría los datos de los trabajadores, y aparte de sus familiares, tanto, este, su, su esposa, su cónyugo, hijos menores de 18 años, o mayores de 18 años con discapacidad. Una vez que se registre en la, en la página, estos, este, se revisirá, se recibirá por un email, y la cual te dará un código de usuario, y una clave de acceso para que tengas y imprimas tus cuotas de pagos. Se, luego se adquiría la afiliación, y se tendría que pagar en el banco, el monto, recibir tu voucher, y entregarlo por cada uno de sus trabajadores. Ahora hablaremos, lo que más se usa en nuestro hospital, sería el CIS procesos de control. Según la directiva del 2016, en el volumen 3, encontramos, entre los más frecuentes, tenemos el PSPP, que es el proceso de control presencial posterior de las prestaciones de salud, financiadas por el seguro integral de salud. Y el proceso de evaluación automática de las prestaciones de seguro integral, este, el que más nosotros nos vienen a supervisar, es la supervisión médica electrónica. Hablaríamos primero sobre el PSPP. El PSPP es la actividad de control con soporte informático, que consiste en la evaluación y verificación en sitios, o sea, en la misma, el mismo hospital, las prestaciones de salud brindadas y el asegurado del CIS, en el cual incluye el control presencial y simultáneo, y el posterior de las prestaciones. Costa de dos fases. En la primera fase, vamos a ver que hay, hay que ver la conformidad de registro del formato único, en este caso, la historia clínica y el FUA. Y en la segunda fase, es la fase de evaluación de conformidad en la historia clínica. Esta presente etapa es la etapa de planificación, ejecución, información de resultados, monitoreo y seguimiento de la implementación y las recomendaciones. En la planificación, estas serán programadas por la UDR y la GMR del Centro Médico del Módulo de Aplicativo de Informáticos, de manera lugar a los 15 días calendarios previos a cada trimestre. La muestra varía de acuerdo al nivel de complejidad del establecimiento seleccionado. Se ha determinado el siguiente número. En el primer nivel de atención van a ser 70 prestaciones, en el segundo nivel de atención 50 prestaciones, en el tercero del mismo modo, 50 prestaciones, precisando en un periodo de 48 horas antes de la fecha programada de la evaluación de la IPRES en el nivel 2, en nuestro caso. En la ejecución, la etapa se iniciará al cumplirse el plazo establecido al nivel atendido, procediéndose a la apertura del acta de evaluación del PCPP. Si el registro se hará de manera manual o electrónica, deberá realizarse al término del registro de las evaluaciones del proceso. Consta de dos fases también. La fase de evaluación de conformidad del registro del formato único de atención, que es el FUA y la historia clínica, el médico supervisor procede a la evaluación de la copia elegible del FUA, incluida la historia clínica. En su defecto, el FUA original. En este se obtiene una presentación conforme o una presentación rechazada. En este caso sería descontada. Si es conforme, quiere decir que el FUA no está observada por ningún criterio para el rechazo total. Si en caso el FUA sea observado por algún criterio de evaluación para su rechazo total, en todo caso sería descontada en toda la prestación. En la fase de evolución de la conformidad, que es la prestación de salud, en este caso sería en la historia clínica. El médico supervisor procederá a evaluar la historia clínica completa para la verificación respectiva. La ausencia física de la historia clínica, la prestación se considera rechazada. En este caso, si en caso se deba, ya sea por un hecho fortuito, se pondrán, se podría sustentar, por el motivo en este caso podría ser que la historia pudo haber sido, hubo algún incendio o alguna inundación. Entonces se tendría que sustentar por medio de un documento para que así la evaluación no sea un rechazo completo. El supervisor del CIS evaluará la confirmidad del contenido del CIS en el FUA y en físico se entregará por la IPRES y en historia clínica, verificando el cumplimiento de los criterios designados según corresponda. Como resultado, en esta fase se obtiene la prestación conforme o prestación rechazada. En este caso, la prestación rechazada puede ser un rechazo total o un rechazo parcial, que no se encuentre sujetos a un proceso de consideración de prestaciones. Al final de la evaluación se procederá a consolidar y registrar los resultados del formato de consolidación. El resultado se obtendrá el número de prestaciones conformes y prestaciones rechazadas. Como por ejemplo, podemos tener en nuestro hospital, nos designa 50 historias de las cuales dos de ellas pudo haber sido observadas y pueden tener un rechazo total o un rechazo parcial. Entonces, se van a consignar 48 historias que no fueron observadas y las dos que llegaron a ser de un rechazo parcial o un rechazo total. El informe de los resultados, el supervisor del CIS registrará los resultados y realizará el cierre de evaluación en el módulo del PCPP y del CIS. De acuerdo a los hallazgos y verificaciones, en un plazo no mayor de 10 días hábiles a partir de la fecha realizada. Entonces, en este caso, una vez que el médico que nos viene a supervisar nuestras historias presenta un monitoreo y un seguimiento y en estos presenta unas recomendaciones. Se sustenta ambas partes. Una vez que se hace, se emite el documento, se presenta una acta final en ambas partes. Al final de la evaluación comprende, en realidad, en dos etapas. La etapa de ejecución del monitoreo en plazo otorgado de 60 días de haberse realizado el PCPP a través de un documento oficial a la IPRES evaluada con la copia de su unidad ejecutora y la etapa del monitoreo de la implementación de las recomendaciones deberán ser registradas en el aplicativo informático de la OEDR y la GMR al término de 30 días de solicitado el informe. Este es un modelo del proceso de control. Es el formato de control en sí. Presenta los datos del paciente, la fecha de ingreso y la designación. Si la FUA encuentra con algunas, digamos, por ejemplo, no tiene un código bien escrito de la prestación o el DNI está mal escrito o el CIE-10 no está de acuerdo al escrito en los diagnósticos. Pasaremos ahora al proceso de evaluación automática de las prestaciones del seguro. En este proceso vamos a ver que su finalidad y objetivo y aplicativa está en sí arraigado a otras entidades mayores. Por ejemplo, la finalidad de contribuir en el adecuado control de las prestaciones brindadas y en los aseguradores del seguro integral de salud, de acuerdo a los estándares de normativa establecidas. Y su objetivo sería que las etapas e instrumentos del proceso de evaluación sean automáticas. Esta aplica, se aplica, en realidad la aplicación es obligatoria en todos los organismos, tanto en los organismos de unidades de funciones del seguro, del integral de salud y sus gerencias como las macro regionales, la GMR y sus unidades desconcentradas regionales, la OEDR. También se encuentran entre ellas las unidades ejecutoras, la FISAL y sus funcionales, las direcciones de salud, la DISA o quien haga a sus veces la dirección regional de salud, la DIRESA o gerencias regionales de salud, la DIRESA. Las instituciones presencionales del servicio de salud como las CIPRES, establecimiento de salud, el Ministerio de Salud del Gobierno Regional, incluyendo las comunidades locales, administraciones del salud, llamado CLAS. Tiene una disposición general. También se presenta un acta de formación. En este caso, el acta de conformidad, se describen los resultados del PEAS, que incluye el consolidado de las prestaciones no observadas y las observadas. El centro de digitación, en este caso, sería el acceso al Internet, donde se realizará el registro informático de las prestaciones en la aplicación del CIS. Y puede ser una IPRES o una ejecutadora o cualquier otra instancia a utilidad reconocida por el CIS. El código de observaciones es el código que identifica los criterios no cumplidos en una regla de validación específica. Tenemos muchas reglas de validación. Después se les mencionaré. El control de prestaciones es el macro proceso que realiza el seguro integral de salud para determinar la validez de las prestaciones para efecto de pago, incluyendo el proceso de evaluación automática y proceso de reconsideración o proceso de control presencial y posterior, que en este caso era el PSPP, y otros que se pueden implementarse. El corte administrativo es la fecha establecida del CIS para darla finalizado el plazo para el registro de las prestaciones en un periodo de producción, con el fin de proceder a la validación y reconocimientos y valoración de las prestaciones susceptibles de ser pagadas. En la fecha de digitación es la fecha en la que se realiza el registro de la data de las prestaciones realizadas por el establecimiento de salud en los aplicativos del CIS, tanto en el CIS como escrito en el ARFIS. Y en el caso del aplicativo web, tiene que coincidir con la fecha del reporte. La fecha del reporte es la fecha en que se realiza el ingreso de data de las prestaciones realizadas por el establecimiento de salud en la aplicativa. El informático CIS que puede, que siempre superen las reglas de consistencia. Ojo, siempre todo este sistema siempre está sujeto a reglas de consistencia. El periodo de producción se refiere al laxo durante el cual los prestadores pueden registrar en los aplicativos del CIS y la información de la atención es brindada por el asegurado, que serán considerados en la valoración de las prestaciones que se realiza el CIS a través del logro. También tenemos que en los... ... Están superando al menos unas etapas establecidas a través de las reglas de validación e identificación de un código de observación. En estas vamos a considerar que están sustentas a dos tipos. Las prestaciones observadas parciales y las observadas totales. En las parciales son las prestaciones en las que se observan ya sea el producto farmacéutico, el dispositivo médico, productos sanitarios o procedimientos que no están en el financiamiento del CIS. En este caso, por ejemplo, en las normas técnicas del recién nacido, tiene que estar la aplicación de una fitomenadiona, una tetraciclina o el CLAM. O también en un parto eutóxico por el código de prestación 054, según las normas técnicas, debe de haber una oxitocina. Si en caso no estuviera, entonces esta prestación puede ser observada. En las prestaciones observadas totales se puede ver de que las prestaciones, por lo tanto, no son financiadas por el CIS, no se encuentran en la regla de consistencias. Y se aplican las prestaciones con tipo de pago, de consumo y de tarifa. El proceso de evaluación según el PEA automático, que es un proceso de control prestacional posterior que incluye la aplicación de reglas, de validación y algoritmos de preestablecidos, denominados filtros a través de la aplicación web del CIS. La prestación reportada por el establecimiento de salud en las aplicativos informáticos y del CIS, que superan las reglas del control de consistencia. Los puntos, también existe un punto de digitación, que es el lugar donde se registran las prestaciones en el escritorio del CIS u ARFIS. Puede ser una IPRES o una unidad ejecutora de cualquier otra instancia de autoridad. El registro informático, también se digitan los datos de las prestaciones aplicativas de información de los puntos de digitación. Y las reglas de consistencia, como le dije, existen muchas reglas de consistencias, entre ellos, esto es como un filtro de control para permitir el ingreso de datos del aplicativo informático del CIS. Estas reglas podrán tener dos tipos de respuesta, una respuesta inmediata o una respuesta mediata. Las reglas de control de registro, los criterios mínimos de registro en las prestaciones que actúan como filtro también de control para permitir el ingreso de datos del aplicativo informático en el ARFIS. Las técnicas de verificación e incluplimiento de acuerdo al registro de calidad de atención y cumplir las prestaciones del CIS. En las reglas de validación automática, están aplicadas la información en el CIS de manera automática de todas las prestaciones, identificando y utilizando como algoritmos preestablecidos. Y las reglas de validación de la supervisión médica electrónica, son las más conocidas como el SME, son las reglas aplicativas por los profesionales médicos de la UEDR, los AGMR del Centro Médico de Autorización por la Greta. Hablaremos en este caso sobre las etapas del proceso de evaluación automática. Encontramos el SAC, que es la supervisión automática, la supervisión médica electrónica y la conformidad del PEA. En este caso vamos a hablar sobre el SAC y la SME. La supervisión automática consiste en la aplicación de reglas de validación ejecutadas de manera automática por el aplicativo del CIS, sobre todo de las prestaciones que han superado las reglas de consistencia. Su objetivo es identificar las prestaciones que cumplan con el adecuado registro de estándares de calidad de atención, oportunidad e integridad de acuerdo a la normativa vigente, así como aquellas que no lo cumplen. Luego que la OCTI comunica la disponibilidad de la información del módulo supervisor para el inicio del SME. La supervisión médica electrónica, una vez que haya pasado por el SAT, entonces consiste en la aplicación de las reglas de validación por el profesional médico a cargo del proceso de la UEDR. Se realizará principalmente sobre las prestaciones no observadas luego de la aplicación de las reglas de validación automática del SAT y después la valoración de las prestaciones. Estas tienen sus propios criterios. Estas presentan las prestaciones, la SME, prestaciones selectivas del fito establecido para el SME por la GREP, prestaciones de mayor costo y procedimientos de mayor costo y frecuencia. Otras que determinen la GREP o la UEDR, la GMR, para el periodo de producción. Se debe evaluar al menos 2.000 prestaciones por mes de producción por un profesional médico de la UEDR, al menos por el 50% de los profesionales médicos. Este SME se hace cada mes. Los profesionales médicos que realizan el SME, utilizando como referencia las normas técnicas de salud, documentos técnicos y otras disposiciones vigentes de la emitida, por el rector de salud. Si durante la evaluación el profesional médico encuentra prestaciones no conformes, no se ajustan a los reglamentos o normas técnicas de salud, o documentos técnicos, directivos u otros relacionados a las prestaciones del SIS, se procederá con la consignación del código de observación definido en las reglas de validación correspondiente, en el cual quedará grabado en el aplicativo del SIS. La conformidad del proceso de evaluación del PEAS. El PEAS en realidad es un acta de conformidad descrito a los resultados del PEAS, que incluye el consolidado de las prestaciones no observadas y las observadas. Este debe ser suscrito dentro de los 5 días culminado el SME por el director o el subgerente de la UDR en el caso de la GMR-SMI por el gerente y todos los casos que también suscritas por alguno de los profesionales médicos realizados con el SME y un procedimiento. Y un representante de la DISA o DIRESA o GIRESA o Unidad Ejecutora. Ahora, antes de... Quería hablarles sobre el SME. El SME es un proceso largo y en realidad en nuestro hospital trabajamos mensualmente en este tipo de procedimientos de control. Quiero alegar que también todos los procesos de control de nuestro hospital están cumpliendo, están tratando de trabajar, de que sean sustentados estos procedimientos. Muchas gracias por todos, por la atención. Bien, gracias doctora Dani por compartir estos procesos que el Sistema Integral de Salud lo tiene. Si tuviéramos alguna pregunta, por favor, podríamos activarles el micrófono si es que quisieran hacer la pregunta directa a la doctora Dani o en todo caso a través del chat. Bien, doctora, ¿qué es lo que pasaría en la institución o quizás también en el propio usuario si estos procesos no se cumplen como se está mencionando? En todo caso, comenzaríamos diciendo que un fuga es como si fuera un, este, una boleta, un recibo, ¿no? Si este fuga no se encuentra, digamos, bien escrito el nombre del paciente, no pertenecería al paciente, ¿no? Si no cuenta con los diagnósticos que sustenten la historia, no se emitiría el SIS, no reembolsaría la cantidad que debería reembolsar lo que ya gastó nuestro hospital. Entonces, en todo caso, si en caso no tiene recursos económicos en nuestro hospital porque el SIS no nos paga, quienes están afectados serían nuestros pacientes que no tendrían los recursos que podrían emitir en cada procedimiento que se pueda hacer. Por ejemplo, en un tratamiento de una fractura, de radio, púbito, tiene sus propias insumos por cada procedimiento, entonces no se podría darlo a los pacientes. Es decir, esa sería una de las... Bien, acá tenemos una pregunta. ¿Cuántas horas tiene el supervisor médico para entregar la lista de la historia clínica a supervisar? La supervisar más o menos 48 horas. O sea, ¿cuántas horas tiene el supervisor médico? ¿Se refiere al médico auditor que viene del SIS? En todo caso, depende del tiempo de que él le tome la supervisión de las 50 historias, si es que esa es la pregunta, ¿no? Muchas veces nos hemos quedado hasta las 7 de la noche, desde la mañana, hasta terminar, en realidad, las 50 historias, ¿no? Y si tomaría el día siguiente, se podría retomar en este caso. En todo caso, no hablamos de horas, sino más bien de cumplir la revisión total de las 50 historias. Buenos días, doctora. Una consulta sería si en farmacia no tiene el medicamento prescrito por el médico y el paciente compra fuera del hospital. ¿Es reembolsado este gasto? No, no serían reembolsados siempre y cuando, por ejemplo, si no cuentan con los de farmacia, la prestación no habría como, porque el hospital emite, por ejemplo, una cantidad calculando la atención y esa muchas veces excede. En todo caso, no habría como poder sustentar al médico, ni tampoco reembolsarlo, ¿no? Y si faltara un medicamento, o sea, el farmacia no tiene ese medicamento, pero estaba dentro de su petitorio, pero se terminó. Igual, el paciente sale a comprar afuera. Esos medicamentos no pueden ser reembolsados. No, no se podría porque en realidad ya no cuenta el hospital, ¿no? En este caso, tendríamos que solicitar al CIS para que vuelva a dar apertura de eso, pero es muy complejo. Bien. Bueno, aquí mi C. Cecilia Guzmán, gracias por su pregunta. Buenos días. Por favor, dígame si es cierto que para salud mental, en el primer nivel de atención, no existe reposición del CIS. ¿En qué sentido? Imagino en los medicamentos, seguramente. No está muy completa la pregunta. Sí, médicamente haya. Bueno, si es que está, por ejemplo, presenta algún tipo de problema que sea atendido por el médico y esto lo receta, ¿no? Entonces, si está dentro de las normas técnicas, se lo dará. Pero si no se encuentra, habría cómo poderlo dar al paciente. Si en caso el paciente tiene la predisposición, se podría hacer de que el paciente pueda comprarlo. Lo ideal de nuestro hospital o del CIS es de que se pueda abarcar lo máximo posible y el paciente no tenga que sacar de su bolsillo, siempre y cuando sea un seguro gratuito, pues, ¿no? Pero si cuentan con otro tipo de seguro, bueno, tendría que ellos, ¿no? Bien, pero si en caso de centros mentales comunitarios... Es decir, si hay en los centros de salud, sí, sí hay reposición. Sí, sí, por ejemplo, en los centros comunitarios, mentales, tienen sus propias reglas, sus propias normas. Por eso le dije, en nuestro caso, como nosotros auditores, vemos que las normas, por ejemplo, le dije, como una cirugía, ¿no? Tiene sus reglas. En este caso están también los reportes farmacológicos. También se podría dar, ¿no? Por ello es tan importante incluir en todo caso, en todo el procedimiento que realizan los insumos que utiliza el médico, ¿no? En todo caso, para la reposición. Porque muchas veces no se hace la receta completa, pero sin embargo se usan ciertos insumos. Puede que de repente no sea una buena práctica, pero por aquí quedó, jalamos esto, jalamos esto para poder completar. Pero sin embargo no se hace una receta completa donde se está solicitando todo el medicamento, todos los insumos a utilizar, y no hay una reposición posterior a ello. Miren, yo tengo entendido que cada, por ejemplo, algún procedimiento tiene todo un kit, ¿no? Y estas se tienen que usar durante la prestación. Si en caso no se usa, se devuelve al hospital, ¿no? Pero casi todos los insumos ya son dictados por cada procedimiento. Se les entrega como un kit, ¿no? En cuanto a las indicaciones por consultorios, es otro el tema, ¿no? Ahí tenemos supervisores. Por ejemplo, acá en nuestro hospital tenemos nuestros supervisores del CIS que ven que este diagnóstico sea sacado en los medicamentos de acuerdo a ellos, ¿no? Pero si ellos van sobre fuera, hay que sustentarlo nada más, porque el CIS no limita al médico, no limita a la unidad, solo sería sustentarlo nada más, ¿no? Por medio de los diagnósticos. Bien, tenemos una pregunta de Nelson. ¿A cuánto equivale un pago cápita para este año por paciente? No todavía sabemos exactamente. Varía esto de acá. Depende de la prestación en que se encuentre. Una prestación que es quirúrgico 007, una prestación que es materno, tiene otro tipo de código, tipo, tiene otro precio. No es uno solo, en general. No hay un monto, hijo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más? Por pronto, doctora, ¿qué recomendaciones? En todo caso, podría darnos a todos que estamos acá, que son personales de salud de diferentes servicios, probablemente, y que tenemos que, de alguna manera articulada, trabajar juntamente con el CIS a beneficio de nuestra institución. ¿Cuáles serían las recomendaciones que podría darnos? Primero, aclarando de que el CIS no limita ningún procedimiento, no limita ningún tratamiento a ningún usuario, a ningún paciente. Lo que sí sería bueno es que el personal de salud sustente lo que está prescribiendo, lo que está indicando. Y en las historias clínicas, escribir todos los detalles posibles por medio de esa prestación que se realiza. Porque toda evidencia, por ejemplo, una colocación de un catéter, si no está escrito en la historia clínica, el CIS simplemente no nos paga el procedimiento, los insumos que se usaron en el catéter venoso. Entonces, eso es una de las falencias que nosotros tenemos en nuestras historias clínicas, ¿no? En nuestro, la costumbre de no poder escribir sería en este caso, ¿no? Una recomendación, escribir todo lo que uno hace por cada paciente. Bien, vamos a contestar un par de preguntas más. Tenemos del Hospital 2E Bellavista. Gracias por estar atentos a nuestras exposiciones. Buen día con todos. Entonces, si falta algún medicamento del kit, no hay reposición. ¿Por qué hay medicamentos que no tenemos en farmacia? Como le repito, cada kit debe tener por cada procedimiento. Y esto se tiene que usar durante el procedimiento. Sí, que se va a hacer. Porque ya está estudiado, se ha sustentado varios ensayos entre lo más habitual que se puede hacer. Si esto excede, quiere decir que o el procedimiento, el código de procedimiento se tendría que cambiar a otro o adicionar a este para poder sustentar el resto que no se ha podido sacar por ese kit. ¿Por qué en realidad no hay medicamentos en farmacia? Usualmente porque las demandas son mayores y la solicitud que uno hace no viene en completo en nuestros hospitales, en nuestros puestos de salud. Suponiendo, tengo pacientes, más de 40 pacientes hipertensos y yo solicito por ellos una cantidad X, pero me dan la mitad de estos. Entonces, tengo que racionar según la necesidad de nuestros pacientes. Por ejemplo, no les puedo dar tratamiento a más largo plazo que cada mes para poder sustentar lo que tengo en el almacén en farmacia en sí. Bien, tenemos otra pregunta. Química Cecilia, ¿dónde podemos acceder a los procedimientos de la 908? En realidad, nosotros cuando hacemos la auditoría médica de las historias, tenemos las normas técnicas y entre ellos están incluidos los códigos de cada procedimiento. Tú puedes encontrar el código de procedimiento en el SISPAC, donde ahí puedes encontrar toda la información e incluso puedes encontrar el código de cada procedimiento. Entonces, esa sería la respuesta. Bien. Sí, a todos. Los indicadores para este año ya salieron las fichas técnicas. ¿Sabe algo de los indicadores? Tengo conocimiento de esto, que salieran las fichas técnicas. ¿Hay variaciones en la referencia, en referencia a los indicadores prestacionales para este año? No, se mantienen igual. ¿Se mantienen igual? Sí. Doctora, hospital de Bellavista, sustentar significa que debe existir relación entre medicamento y diagnóstico y que todo esté escrito en la historia clínica. Excelente. ¿Se entiende? Sí. En realidad, eso es lo que quise llegar a dar a entender, ¿no? Si tú vas a sustentar, suponiendo un losartán, tiene que haber el diagnóstico para tal medicamento, ¿no? Hay que sustentar por la enfermedad, por la que va a salir. Y todo tiene que estar escrito en la historia clínica, comenzando, por ejemplo, en la presión arterial, ¿no? Paciente se metió en una presión arterial alta para poder sustentar el diagnóstico en todo caso o poner como diagnósticos que él ya cuenta anteriormente con la enfermedad tal y para poder nosotros poder, en realidad, sacar el medicamento, poderlo sustentar así y esto nos reembolsa a nosotros. En realidad, eso es el resumen donde queremos llegar a dar a entender. Bien. Tenemos otra pregunta allí debajo, ¿no? Sí. ¿El CIS acepta para trámites de reposición de combustible por traslado de emergencia los formatos de referencia emitidos por el aplicativo web RefCom Minsa? En cuanto a los combustibles, se puede decir que si es que el hospital en realidad es el que se encarga de prever esto, ¿no? Por cada unidad, ambulancia, en cuanto al transporte. Pero si en caso, por ejemplo, necesita el paciente irse a Lima, a un hospital más complejo, o la enfermedad también más compleja, el vía de transporte aéreo, si es que la hoja, el documento emitido sea sustentado con los diagnósticos, pues el hospital paga de inicio y una vez que se sustente, lo revise, el CIS, nuestra orden de referencia y si esta está de acuerdo, tiene que reembolsar el envío, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Bien. En cuanto a los formatos de referencia emitidos por el aplicativo web de RefCom, siempre van de la mano con la auditoría de cada centro de salud, en este caso nuestro hospital, siempre todas las fúas emitidas por RefCom son verificados acá en nuestra unidad para ver si es que hay sustento y en este caso, por ejemplo, y el ejemplo se pueda sustentar y impulsar hacia el hijo, ¿no? Bien, doctora, excelente la exposición, excelente la participación también de cada uno de ustedes que prácticamente hace de que esto se convierta también en una interacción muy dinámica. Bien, gracias, doctora Dani. Gracias a ustedes. Gracias, gracias por darnos este espacio para que pueda compartir también un poco de lo que es el CIS y el proceso de sus trámites que hay que hacer, el proceso de control. Bien, ustedes esta exposición también lo van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube el día de mañana probablemente, o máximo el día lunes. lo van a poder encontrar y escucharlo o poder compartir también para que ustedes cualquier duda que tengan puedan escribirlos también allí que vamos a responderles. Bien, que tengan ustedes muy buenas tardes y que pasen un bonito fin de semana. Gracias. 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 Gracias.